hola buenas hoy les vamos a enseñar cómo llevar un itachi E-H-100007 bueno le empiezo diciendo este que está aquí es de las luces de afuera las luces de adelante esta es la luz interior, la luz interna, esta que está aquí esta es la temperatura del hidráulico, la temperatura de los frenos, la temperatura del agua, la temperatura del acervo este botoncito que está aquí abajo es para condenar los frenos delanteros o ahí como está, está para que no frene adelante que cuando se usa mucho cuando trabajas, que vas a bajar cargado por muchas cuestas y es así este es el pito como en todos los carros, aquí para la luz alta, luz baja, la luz de cruce esta otra palanca que está aquí abajo es para la posición del volante ahí puedes mover para arriba, para abajo a tu gusto el velocímetro, el cuenta revoluciones, el cuadro de alerta, este está roto pero porque este camión tiene un montón de años y está viejito pero hace la chamba este camión tiene dos frenos de mano, este botón que está aquí, que como pueden ver está desgastado y este otro que está aquí, que está al lado de la palanca de los cambios que ese botón es el que yo más uso, si pueden ver es que está más desgastado que el otro este otro que está aquí, este es para limpia parabrisas este es para el agua, este es para avisarte cuando el basculante está arriba que arrancas y no lo ha bajado del todo aquí la llave para encenderlo aquí la llave, el motor del aire, el aire acondicionado o ya sea a calefacción este es para activar el gas del compresor del aire acondicionado así que está para el clima, como los coches o los carros esta es la dirección del flujo de aire para donde quiere que lo lleve este es el engrase automático, que lo puedes graduar aquí mediante este botoncito que está aquí primer punto, segundo punto, tercer punto nosotros siempre, casi siempre lo llevamos en el primer punto que es donde engrasa menos aquí la palanca de los cambios que está este botoncito para poder moverla lo que les dije al freno de mano anteriormente la emisora que por aquí nos dicen para donde para donde ir, para allá o para acá como pueden ver este Itachi trae dos marchas atrás la primera es para cuando es al cortito y la otra en corto o en cuesta también, si vale y la otra segunda marcha atrás es cuando tienes que tirar mucho, mucho marcha atrás 800 metros, cuando estás en un canal, cuando estás en un túnel o algo así este que está aquí es el pedal del freno del acelerador, disculpa, he equivocado este que está aquí es el pedal del freno, el del lado como el del coche igualito y este que está aquí el tercero, el que se aprieta con el pie izquierdo es el retardador que hay camiones que lo traen aquí en el volante así pero este lo trae aquí en el en el pie a mí en la particular me gusta más aquí en el pie porque puedes manejar la palanca de los cambios con la mano en cambio con los otros camiones cuando lo traen aquí no te impide manejar la palanca de los cambios porque estás frenando o alguna cosa aquí está la palanca del basculante con estas subes y bajas el basculante este y allá ahí está el bote del engrase y detrás de allá está la batería al final ahí está el desconectador de este camión hay camiones que lo traen abajo traen otro sistema y bueno este es cuando ya estás montado en la cabina del camión y en otro video ya les enseñaremos antes de montarse como hay que hacer para revisar los niveles el nivel del acervo el nivel de los frenos y el nivel del motor y todo lo que es nivel y bueno estoy ahí que ir aprendiendo poquito a poco y tira para adelante te dale dale todos los días dale que te pego para que puedas coger el mínimo que esto es para principiantes para los que están como quien dice novatos mira ahí viene el compañero con otro Itachi bueno en otro momento ya les enseñaremos como como llevar ese Itachi también que a veces también lo llevo y bueno para que sigan aprendiendo estos videos son con la finalidad de enseñar a la gente a los que están novatos o los que se quieren iniciar en este mundo que es un mundo muy bonito venga feliz día